El sargento retirado Mario Antonio Palacios Palacios, uno de los exmilitares relacionados con el atentado al presidente de Haití, Juvenal Moïse, ya está en Miami, Estados Unidos, luego de haber sido detenido por las autoridades de Panamá. Estuvimos en contacto los tres países permanentemente, coordinando esta deportación y la pasada extradición hacia los Estados Unidos el día de ayer. Conocimos el pliego de cargos de la Corte del Distrito Sur de la Florida, en donde lo señalan de conspiración para proporcionar apoyo y material con resultado de muerte y conspiración para matar o secuestrar fuera de los Estados Unidos. En ese país también tendría un proceso abierto por supuesto tráfico de armas. Según la Policía Nacional Colombiana, al cabo de una reunión con personal del FBI, Palacios solicitó ser trasladado a la ciudad de Miami para cumplir la orden de captura en Estados Unidos, a donde fue enviado sobre las nueve de la noche, hora colombiana desde Ciudad de Panamá. Palacios habría ofrecido colaboración plena en todos los temas que requiera la justicia colombiana, una vez que concurra a esa instancia con la justicia norteamericana.